Rumores sobre las presuntas fallas en seis máquinas contra incendios entregadas al Cuerpo Oficial de Bomberos en enero pasado, la entidad aseguró que éstas no se dejaron de usar. Según bomberos, estos vehículos han sido enviados a mantenimiento preventivo cuando la operación lo ha requerido. El director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Pedro Manos Alba, aseguró que las seis máquinas que costaron 8 mil millones de pesos y operan desde el 24 de enero, solo han estado fuera de servicio momentáneamente para mantenimiento preventivo. Se compraron para el servicio de la ciudadanía y de hecho han salvaguardado la vida, bienes y ambiente en 1.900 emergencias en la ciudad. Entonces, con esto, desvirtuar que las máquinas no sirven, las máquinas han operado. El funcionario también señaló que después de atender un llamado, en caso de que los vehículos presenten novedades, estos son relevados por otros para que no quede desprovista la atención de emergencias en Bogotá. Pueden obedecer a dos cosas, unas solicitudes que pudieron haber estado incluidas en la ficha técnica y otras que no, entre ellas adicionar cámaras dentro de la cabina, entre ellas poner un radio para música y también temas propios de la operación como tal, porque estas máquinas atienden tanto la zona urbana como la zona rural y atienden incendios forestales. Precisamente lo que originó la controversia fue este requerimiento interno realizado por el teniente Óscar Martínez, jefe de la estación Bellavista, en marzo pasado a la dirección de la entidad. Allí, el oficial pide algunos ajustes para este vehículo que en más de siete meses ha atendido 336 servicios en cuatro localidades del suroriente de Bogotá. Posteriormente el vehículo ingresó a su respectiva corrección el 10 de abril a unos ajustes y a unos mantenimientos previsivos y en definitiva me lo entregaron a principios del mes de junio en óptimas condiciones de funcionamiento para la atención de los servicios que se requieren a solitudes de la ciudadanía. Para aclarar esta situación, la Contraloría de Bogotá abrió indagación preliminar.